Música Yo ya no tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a volar un jardín para que duerma tu cuerpo Más peso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que no vea el sueño En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y en una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos donde nadie nos oscruya el pensamiento Volar, volar sin miedo junto a lo más libre es como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos Y juntos, ni plazas, sin llores, ni lamentos Sin que nadie se oponga A que tú y yo nos amemos Es una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y en una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos donde nadie nos oscruya el pensamiento Volar, volar sin miedo junto a lo más libre es como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos Y juntos, ni plazas, sin llores, ni lamentos Sin que nadie se oponga A que tú y yo nos amemos Aplausos Gracias Mara